Bienvenida al congresista Miguel Román Valdivia, que está presente. Sí, pedía la palabra con el congresista Martunel. Gracias, presidente. No solamente quería que tal vez, tal vez que ya de alguna manera lo ha mencionado la colega Salazar, aquí el artículo 10 dice, funciones del profesional tecnólogo médico. Son funciones del profesional tecnólogo médico en el ámbito de su competencia. O sea, está especificando qué es ámbito de su competencia. Ahora, hay que ver la parte del peritaje, si a ellos se les pide o no se les pide, en el caso de una situación de esta naturaleza, si ellos pueden tener la capacidad, y eso debe estar establecido en su MOF, en su ROF, tiene que estar establecido en su reglamento, cuál es el ámbito de sus competencias. Entonces, si es así, eso estaría incerto, ¿no? Pero en todo caso, como repito acá, solamente al modo de aclaración, digo acá, que está poniendo como encabezamiento de este artículo, que es la intervención en el ámbito de la competencia. Muchas gracias, congresista Guillermo Martorell. Bueno, habiendo más intervenciones, vamos a someter al voto el predictamen recaído en el proyecto de ley 23355-2017, ley que modifica diversos artículos de la ley 28456, ley de trabajo de profesionales de la salud tecnológico-médico con las incorporaciones propuestas al texto sustitutorio planteada por la congresista Milagro Salazar. Los que están a favor, sírvanse, levanten la mano. No, estamos al, de inciso, no, 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 no lo estamos, oeste. Sí, los que están a favor, sírvanse, levanten la mano, por favor. Congresistas, a favor, congresista Milagro Salazar, congresista Pedro Leche Álvarez, congresista Mario Mantilla, congresista Guillermo Martonell, con, a favor, congresista, la presidencia, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántos, cuántos, cuántos, uno, dos, tres, cuatro, cinco a favor, abstenciones? Congresista, segundo Tapia, el, es el, ¿no voto? Ya, contra, no sé, sí, sí, hacemos, seis corones, sí, sí, hacemos corones. Sí, hacemos corones. Sí, sí, habiendo, se ha aprobado por mayoría, con cinco votos y una abstención. Pasamos a la segunda sesión. Debate y aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley 3036-2017, ley que permite la devolución de aportes del sistema privado de fondos de pensiones. Señor Congresistas, como punto de agenda tenemos el predictamen del proyecto de ley 3036-2017, ley que permite la devolución de aportes del sistema privado de fondos de pensiones. Se solicita al señor Secretario Técnico la exposición resumida del presente predictamen. La palabra, señor Secretario Técnico. Señor Presidente, la fórmula legal del predictamen consta de un artículo comentario final. La presente iniciativa legislativa propone la modificación del artículo 4 de la ley 29.426, ley que cree el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones. Con el objeto de agregar un párrafo para que de manera facultativa el afiliado no menor de 45 años pueda solicitar la devolución del íntegro de su aporte siempre que acredite encontrarse desempleados por un periodo mínimo de 12 meses continuos. Según la superintendencia de Banca y Seguros y AFP, en la actualidad existen 2.491.153 afiliados en el sistema privado de pensiones que ya no aportan durante un año a más. Muchos de estos afiliados que ya no cotizan no tienen un fondo siquiera cercano a 180.000 soles, lo que quiere decir que recibirán al momento de jubilarse pensiones ínfimas que no cubrirán sus necesidades básicas. Los casos de personas con 20.000 soles o menos son las que más dramáticos, pues las eventualidades de pensiones no llegan ni a 100 soles. Un aspecto trascendente sobre la viabilidad de la propuesta es que los afiliados que ya no cotizan pierden su fondo y su rentabilidad acumulada, pues mes a mes se les sigue aplicando el cobro de comisiones pese a no aportar. Esto en la práctica resulta inconstitucional, pues el artículo 12 de la Constitución señala que los fondos de la seguridad social son intangibles. A la edad de 45 años se ha establecido porque aproximadamente a partir de esta edad el empleo es más escaso. En abril de este año la INE indicó que el desempleo en el Perú creció a su mayor tasa en 6 años, 8,1%, siendo que el desempleo en las personas de 45 años y más creció en 6,7%. Entonces está comprobado que las personas en promedio mayores a 45 años tienen mayor dificultad para conseguir empleo, por lo que es válido permitir que no hagan uso de su dinero que les pertenece y que lo puedan utilizar para un emprendimiento que a su vez dinamice la economía. Se ha tenido opiniones de la sufridencia de Banca y Seguros y AFP, no está de acuerdo. Asociación Perón de Empresas y Seguros está en contra. Asociación de AFP es esta opinión contra el proyecto de ley. Ministerio de Economía, desfavorable, Defensoría del Pueblo, emite opinión desfavorable. No, eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias, señor Presidente. Damos la bienvenida al congresista Luis López Alonso. ¿Tiene la palabra algún señor de congresistas con respecto al predictamen? Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Sí, Presidente. Yo creo que es un importante proyecto de ley que tiene por objeto atender las necesidades de los afiliados de las AFPs, que un buen número ya no aportan a las AFPs. Cerca de dos millones de personas ya no aportan. No tienen trabajo, por lo tanto. No están aportando porque no tienen trabajo. Si estarían trabajando, estarían aportando, pero ya no aportan. Hay un solo sector que está aportando y hay un grupo que está alrededor de los dos millones de afiliados que ya no aportan. Consecuentemente, el monto de la pensión, señor Presidente, ya no va a ser significativa. Son el 30% de los afiliados en las AFPs, 30% reciba pensiones entre 100 soles y 240 soles aproximadamente. 100 soles y 200 soles, con lo cual no se puede vivir. 30% de los afiliados. En tercer lugar, señor, hay personas que están sacando o están percibiendo, como bien se ha dicho, y esto está reportado en el diario Gestión, 10 soles de pensión. 10 soles, 20 soles, 50 soles. Sin embargo, tienen más o menos una cantidad regular del dinero en las AFPs. Lo pueden retirar y tener ingresos mayores a los que tienen en estos momentos. Hay una fuerte resistencia, señora, a devolver el dinero de los afiliados que tienen sus fondos en estas condiciones. Sin aporte, montos que le permiten pagos de pensiones miserables. Y sin embargo, como se ha escuchado de la explicación del Secretario Técnico, todas las instituciones estatales están en contra. Obviamente, la Asociación de AFPs también. Bien, sucedió lo mismo cuando este Congreso aprobó el retiro de los aportes a los 65 años. Sucedió lo mismo. Todos estaban en contra. Y son las dos mejores leyes que en los últimos tiempos ha aprobado este Congreso. Ha dinamizado la economía. La economía ha producido mejores productos, productos mejores, ofertas mejores. Cuando el afiliado retiere su dinero, los bancos, las mismas AFPs, les están ofreciendo mayores ventajas. En estas condiciones, señor, es razonable aprobar este proyecto de ley. Que me parece sumamente atendible. Si una persona está desocupada, que no tiene trabajo, que tiene 45 años, obviamente puede ser pasible a retirar su dinero. Es su dinero, es su patrimonio. Es su patrimonio. No es patrimonio de las empresas. Son patrimonios de ellos mismos. Y, consecuentemente, yo creo que es una iniciativa que se debe aprobar. Sabemos que va a haber fuertes lobbies, fuerte oposición a esta iniciativa, porque incluso no han querido, en oportunidad anterior, extender el sistema de pensión anticipada. Que lo hemos, en el Congreso hemos aprobado, ampliarlo hasta el 31 de diciembre del 2021. Es decir, para las personas que tienen 55 años, si son hombres, si 50, si son mujeres, y que están desocupados un año. Se les ha aprobado. ¿Por qué? Porque en el Perú siempre hay desocupación, señor. Pero se mueren de hambre esas personas y tienen su dinero en las AFPs. Y, como se dice, hay más de 150 mil millones de soles en las AFPs. Dicen, no, si retiran su plata, el sistema quiebra. Falso, de toda falsedad. Y dijeron lo mismo cuando aprobamos las leyes anteriores. Retiro de los aportes a los 65 años. Dijeron, van a desaparecer las AFPs. Están más fuertes que nunca. Les vamos a hacer un gran servicio. De tal manera que me parece, señor, un dictamen que es atendible, que por justicia hay que aprobarlo, porque hay gente que se muere de hambre, está pateando latas, como se dice vulgarmente, y no tienen para comer, no tienen para hacer nada, y tienen su plata en las AFPs. Su plata. Su plata. Y no van a tener una pensión digna, 20 soles, 50 soles, 100 soles. En el mejor de los casos. Y, por lo tanto, señor, hay que proceder a devolver ese dinero, que no le va a causar ningún daño al sistema. El REJA creo que devuelva 6 mil millones de soles. El REJA. Lo que hemos aprobado en el Pleno la semana pasada. 6 mil. De 150 mil millones de soles. Entonces, señor, es plata de la gente. Los empresarios no se pueden apropiar de mi plata más, si me estoy muriendo de hambre. Ya pues, nos han hecho creer otra cosa. Que pobrecitos, que se van a gastar la plata, que no van a tener después con qué comer, que después el Estado les va a pagar. No ha sucedido nada de eso, señor presidente. Dijeron lo mismo cuando se aprobó el REJA. Dijeron lo mismo cuando se aprobó el retiro de los aportes a los 65 años. ¿Quién? Que me diga, alguien. Que están ahora pagando el Estado pensión porque los que retiraron los aportes se gastaron la plata. No hay pues eso, señor. Simplemente son discursos que no tienen ninguna justificación. Los peruanos saben ahorrar, saben administrar su dinero, pero además démosle a los peruanos la posibilidad de disponer de su plata, de su patrimonio. No es patrimonio de los empresarios. No es, señor. Y sin embargo se están apoderando, otorgando pensiones miserables. Nos hacen perder dinero en esto de las pérdidas, las inversiones que tienen. Solamente pierde el afiliado. La empresa no pierde nada. Y sobre eso se le sigue pagando altas comisiones. Entonces hagamos justicia, señor, alguna vez con un sector de la población. Nosotros debemos respaldar este dictamen, señor, porque es un dictamen de justicia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pedro Lecha. Bueno, presidente, gracias. Saludos a los colegas que nos acompañan. Es cierto, la sensación de una persona que a los 40 años, 42 años, pierde el empleo, es dura, y más en un país, con las cifras que nos ha dado en la relatoria del secretario, de que el desempleo ha aumentado estos últimos años. Sí, pero porque está aumentando el desempleo, por un tema de inversión. La economía se está parando. No puede ser, entonces, que cada vez que nosotros estemos ante esta situación, el sistema previsional es el que tenga que ceder. Ya una vez tuvimos un sistema previsional, y algunos que participamos en él, nunca recuperaremos los 20 años previos al sistema de pensiones. Se generó un simbólico pago de reconocimiento, 65.000 soles máximo. Pero 20 años de trabajo con los fondos previsionales del Seguro Social peruano, desaparecieron en el Perú. Con la hiperinflación, con la imposibilidad de convertirlos en moneda dura, con la imposibilidad de poder invertir en otros lugares. Entonces, ya una vez hemos desaparecido un sistema de pensiones, tratemos este con más cuidado. Entiendo que a los 42 años, encontrarse sin trabajo en un país en que la inversión está cayendo de manera dramática. Ese es el problema que está teniendo el Perú. Que el Perú crezca al 4%, hoy en día es una vergüenza. El Perú debería estar creciendo por lo menos a 8 o 9, y no en piloto automático a 4, como está creciendo hoy en día. Entonces, echarle la culpa al sistema previsional, no me parece que es una buena medida. Tal vez, si es que se hubiese tenido los fondos del Seguro Social, no hubiesen desaparecido. Ese es el problema principal de la gente que ya llega a la edad, quien habla, trabajó 20 años, y el bono de reconocimiento va a ser simplemente una broma. Va a ser una especie de pequeño reconocimiento para todo el trabajo habido, y ese es el problema de la gente que hoy día se está retirando. Entonces, yo creo que trabajar y mirar el sistema de empleo en el Perú, el sistema de empleo en el Perú, tiene otro problema. Y no es el problema que a los 40 años no se encuentre. El Ministerio de Trabajo tiene programas de reconversión del trabajo que son muy importantes y que tienen mucho éxito. Pero que súbitamente el desempleo aumente, es parte del problema de inversión que está teniendo el país. Y cada vez que hay un problema en que se ralentiza la inversión, genera más incertidumbre, y el país avanza menos, no puede ser que inmediatamente se acudan a los fondos previsionales con una manera de remediar coyuntura. Porque esos fondos, sabemos muy bien, por los montos que han sido hablados acá en la mesa, tampoco van a durar más de tres o cuatro meses, y nuevamente tendremos el mismo problema. Por eso, Presidente, yo creo que es prudente que este tipo de iniciativas no sigan viniendo a esta mesa. Gracias. Muchas gracias, señor congresista Pedro Lechea. ¿Alguna más? Ya. No habiendo más participación, no habiendo más intervenciones, se somete a votación el predictamen que recaeó en el proyecto de ley de tres mil treinta y tres guión dos mil diecisiete, ley que permite la devolución de aporte del sistema privado de fondo de pensiones. Los que estén a favor, si lo van a levantar la mano, congresista Juniel Escano. La presidencia, dos votos a favor, en contra, congresista Pedro Lechea, congresista Guillermo Martonel, congresista Milaro Salazar, ya, abstenciones, congresista Mario Mantilla, segundo Tapia, Luis Valdivia. y dos votos, sí, abstención, sí, este, no se ha, no ha sido aprobado el presente, el predictamen se pasa al archivo, muchas gracias. Sí, congresista Guillermo, Luis, López. Sí, presidente, presidente, yo quiero dar, este, por qué motivo me estoy extendiendo, yo creo que este proyecto debería ser rebatido y debe ser la presencia del ministro de Trabajo para que nos pueda disponer también de acuerdo a este proyecto, no, si es que, es a un pedido a la mesa para que el ministro de Trabajo venga y nos explique bien este proyecto. Bueno, ya habiéndose votado, este, no, señor presidente, sí, señor, con la manifestación del congresista López Vilera, yo pido que se reconsidere la votación y se acuerde que lo inviten al ministro de Trabajo. Sí, congresista Mario Vantillo, sí. Sí, yo también me sumo a esta reconsideración del voto y creo que es un tema bien importante que hay que profundizar el debate y conocer un poco más a profundidad cuáles podrían ser los efectos de esta norma, ¿no? Porque, por un lado, se nota que es razonable porque no es posible de que haya gente que tenga 45 años, no tenga trabajo y es muy difícil que consiga y tenga una pensión por debajo de un mínimo legal. Entonces, yo creo que hay que conocer un poquito más esta profundidad, me sumo a la propuesta de que venga y se invita al ministro y además, también se invita al superintendente de AFP para que más o menos explique un poco cuáles podrían ser los efectos de esta norma. Sí, congresista segundo Tapia. Sí, presidente, es importante que venga el superintendente de AFP el ministro de Trabajo pero, presidente, yo creo que sería bueno que se someta a reconsideración y ver incluso que en un futuro producto de un mejor análisis se podría ver sobre todo el tema de la edad el tema de la edad, ¿no? 40 años, 45, entonces, yo creo que hay que nos ponemos de acuerdo con una apreciación que dé el ministro de Trabajo el superintendente del superintendente de AFP si podamos llegar a un acuerdo y, digamos, con la reconsideración podemos tomar en vigencia todavía este proyecto de la edad. muchas gracias habiendo solicitado la reconsideración por parte del congresista Luis López Luis López Vilela así mismo John Eliscano congresista Mario Mantilla también congresista Guillermo Martorell pasamos al voto la reconsideración los que estén a favor ya habiendo aprobado por mayoría los que están en contra sí están en contra el congresista Pedro Lechea entonces pasamos a reconsideración el presente proyecto habiendo retirado el voto de contra del congresista Pedro Lechea por unanimidad entonces en la próxima sesión vamos a invitar al señor ministro de Trabajo para que nos pueda participar sobre y también al señor superintendente de AFP pasamos al segundo punto debate aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley tres mil ciento veintisiete guión dos mil diecisiete ley que modifica el artículo quince de la ley veinte siete mil ochocientos sesenta y seis ley del trabajo de ley del trabajador portuario sobre el pago de la compensación por tiempo de servicio señor congresista se pone en debate el predictamen del proyecto de ley tres mil ciento veintisiete guión dos mil diecisiete ley que modifica el artículo quince de la ley veintisiete mil ochocientos sesenta y seis ley del trabajador portuario sobre el pago de la compensación por tiempo de servicios se solicita al señor secretario técnico la exposición resumida del presente predictamen señor presidente la forma legal del predictamen conste de dos artículos la proposición legislativa incorpora un tercer párrafo al artículo quince de la ley veinte y siete mil ochocientos sesenta y seis ley del trabajo portuario referente al pago de remuneraciones y beneficios sociales para efectos de regular el pago de la compensación por tiempo de servicios quedando redactado de la siguiente manera artículo quince pago de remuneraciones y beneficios sociales los derechos laborales se calculan y se abulan por jornada o destajo los pagos se efectúan semanalmente el reglamento aprobará el formato de uso semanal para la liquidación y pago de remuneraciones y de los beneficios sociales se agrega el siguiente párrafo el pago de la compensación por tiempo de servicios es intangible e inembargable salvo en el caso de alimentos y por las circunstancias previstas por ley y es depositado en una cuenta bancaria a elección del trabajador con periodicidad semanal facultativamente el trabajador puede solicitar por escrito que el pago semanal de la compensación por tiempo de servicios se realice de manera permanente o puede ser modificado por solicitud posterior la participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa rige por la ley de la materia al momento laboral del presente dictamen ya recibió las siguientes opiniones ministerio de trabajo y promoción de empleo considera viable con la propuesta legislativa con recomendaciones el texto subcutor señor presidente ignoró gasto el área nacional toda vez que la regulación del pago de convención en tiempo de servicios no varía en su monto sino en la formalidad de su pago en salvaguarda de la seguridad de los trabajadores portuarios esto es todo señor presidente muchas gracias señor secretario técnico señores congresistas en debate el presente predictamen tiene la palabra el congresista Mario Mantilla sí presidente muchas gracias voy a ser muy rápido presidente el tema acá es de que a los trabajadores portuarios tienen multiplicidad de empleadores porque hay en varios puertos existen varias empresas marítimas que contratan los servicios para un determinado embarque o desembarque de productos a través de un terminal portuario entonces lo que se hacía hasta ahora es de que terminado el servicio semanalmente se le deposita la CTS o se le paga la CTS en las boletas lo que acá se quiere hacer es modificar ese pago cancelatorio semana por semana y que vaya a una cuenta pero quiero proponer una fórmula sustitutoria del texto señor presidente en el siguiente sentido que diga así el pago de la compensación por tipo de servicio CTS es intangible e inembargable salvo en el caso de alimentos y por las circunstancias previstas por ley el trabajador podrá elegir las siguientes formas de abono de la CTS mediante comunicación escrita al empleador a través de un depósito con periodicidad semanal en una cuenta bancaria de elección del trabajador o B incluido en el abono semanal por jornada de estajo de acuerdo con el párrafo primero del presente artículo en caso el trabajador portuario no determine la forma de abono de la CTS el empleador aplicará el inciso A del presente artículo la elección de forma de abono de la CTS podrá ser modificada por solicitud escrita por el trabajador durante el lapso de duración de la relación laboral la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa se rige por la ley de la materia ese es el texto que quería proponer señor presidente que no es mucho sino simplemente una pequeña precisión y yo regalaría que en todo caso con esta aclaración o con esta precisión se someta al voto este proyecto muchas gracias algún congresista no habiendo más intervenciones se somete a votación el predictamen recaído en el proyecto de ley 3127-2017 ley que modifica el artículo 15 de la ley 27.866 ley del trabajador portuario sobre el pago de la compensación por tiempo de servicios con la incorporación propuesta del texto sustitutorio presentado por el congresista Mario Mantilla los que estén a favor silvanse levantar la mano congresista Milagro Salazar a favor congresista Pedro Leche a favor congresista Mario Mantilla a favor congresista Segundo Tapia a favor congresista Guillermo ah no no vota Guillermo Martonell a favor congresista Luis López a favor Yonel Escano a favor la presidencia a favor aprobada por unanimidad votos sin contra ninguna abstención a ninguna segunda segunda agenda siguiente agenda debate aprobación del predictamen recaído congresista